Buenas noches, gracias por venir y muchas gracias por la invitación a la universidad. Acá vuelvo al primer lugar donde me estrené como profesor. Yo esta noche necesito hacerlo desde acá porque yo paso mis propias imágenes y tengo que leer lo que voy a decir. O sea que me voy a sentar acá y desde acá entonces nos vamos a comunicar. Generalmente no queda bien estar sentado en una mesa y dar una conferencia, pero no hay otra manera de hacerlo y vamos a estar todos cómodos entonces. A modo de introducción, unas palabras de aclaración acerca de lo que voy a presentar esta noche. Originalmente el argumento y las hipótesis de esta charla fueron elaboradas en un homenaje al gran historiador vienés, Edward Sekler, que fuera profesor de Harvard y un colega mío directo, graduado como arquitecto en la Universidad Tecnológica de Viena, luego discípulo de Rudolf Whitcover en el Barbrook Institute de Londres, colaborador directo de Siegfried Gideon, Gropius y José Luis Certe en Harvard, reconocido por su amplia y versátil cobertura temática, histórica y geográfica, desde sus magistrales estudios sobre Christopher Wren, Joseph Hoffman, Le Corbusier, y su apasionada dedicación por más de cuatro décadas a la conservación y el restauro de las riquezas patrimoniales del Nepal, para la cual la UNESCO le encargó el desarrollo del Master Plan para la Preservación del Valle de Kathmandú, que completó en 1991 y continuó con esfuerzos similares hasta que le dieron sus fuerzas. Eduardo Zeckler falleció en mayo, exactamente hace un año, del año pasado, el 17, a la edad de 96 años, ocasión para la cual la Graduate School of Design de Harvard me pidió preparar y presentar el homenaje de nuestra escuela, en la que enseñó por más de cinco décadas. Ante tal honor de representar a la universidad en este homenaje, y junto a la responsabilidad de honrar a un intelecto de su calibre, decidí que la manera más apropiada y más honesta de encarar la tarea sería, por un lado, evitar los clichés con los que la retórica fúnebre generalmente acompaña a estas ocasiones, que eso seguramente le hubiera molestado, y en cambio intentar transmitir a través de una serie de pensamientos, ilustraciones e hipótesis, cómo la historia de la arquitectura opera activamente en la mente de un arquitecto. Tema que preocupó a Eduardo Zeckler toda su vida de profesional y de historiador. Ese es el tema subyacente que alimenta todo lo que vamos a ver esta noche. Esto que leeré hoy es una versión muy parecida, pero ya expandida, con algunos tópicos e ilustraciones adicionales nuevos y un final nuevo. Ni qué decir que también algunas ideas, si bien fieles a las aseveraciones más importantes, han cambiado o variado en sus matices, tono, énfasis, debido a ese proceso cruel y destabilizador que es la traducción de un idioma a otro, sobre todo cuando el actor de ambos es el mismo. Pero ese es otro tema. Pero consistente con el sentido y homenaje con que fuera concebido originalmente y completando con certera agudeza el campo intelectual que intento cubrir, dediqué también esta segunda versión a la memoria inspiradora de mi gran amigo, mentor, socio y ejemplo desde mis primeros días en la arquitectura, Tony Díaz, a quien también la UBA acaba de honrar con la inauguración de una cátedra que lleva su nombre. Por designios misteriosos, el tema subyacente de la conferencia original concebido como homenaje a Zekler continúa siendo exactamente válido y aplicable en el caso de Tony, quien personifica en esta discusión junto al historiador Bienes, su contraparte en la práctica de la arquitectura y así ilustrar perfectamente nuestra preocupación e interés más amplio y profundo que es, y repito, cómo la historia de la arquitectura opera activamente en la mente de un arquitecto. A pesar de todas las discusiones que hemos tenido en las últimas décadas, al menos en Harvard, acerca de la relación que debe tener la historia con la práctica del diseño y en particular qué clase de historia de la arquitectura debe ser impartida en una escuela profesional, estos temas y preguntas siguen sin resolución clara, son tentativos, siempre ardos y complejos de manejar y por momentos traicioneros y confusos. Me ayudó en la tarea de preparación el hecho de que ocurriera en un momento propicio para retomar esta discusión sobre la dinámica que existe entre la historia y práctica de la arquitectura en la educación de un arquitecto. Es que esto sucedía en octubre del año pasado en coincidencia con la apertura y desarrollo de la segunda Bienal de Arquitectura de Chicago, que como sabrán se tituló Make New History, y que definió entre sus objetivos, y acá traduzco, la necesidad de entender los canales a través de los cuales la historia se mueve y es conformada por la arquitectura hoy. Así, uno de los vectores que inspiraron a los dos curadores de la Bienal, Sharon Johnston y Mark Lee, fue el de retomar la discusión sobre la conexión entre historia y práctica, discusión que rápidamente se adueñó del contenido de muchas de las contribuciones en la muestra, que presentaban una serie de temas, preguntas y problemas que ayudaron que pensáramos nuevamente y con cierta frescura esta interacción. A quienes entre ustedes conocen desde hace tiempo mi pensamiento y mis preocupaciones, no les sorprenderá que más allá del tema general de la realidad, lo que me ayudó aún más a encarar y definir estos temas fue el hecho de que este llamado a la reconsideración de la relación entre la práctica y el diseño, que de aquí en adelante llamaré el proyecto y la historia de la arquitectura, con la cual llamaré la historia para simplificar, puso inmediatamente sobre el tapete y para su consideración a los conceptos de tipo y tipología. Y ahí leo en mi traducción. Los problemas tipológicos son necesariamente como lenguaje derivados, mantenidos y expandidos colectivamente. Estudiar la tipología de un edificio requiere entender que las formas rebalsan y rompen las periodizaciones históricas. Y tampoco debería ser sorprendente que al reproponer este tópico, sus autores recurran a la inevitable analogía con el lenguaje y al dictum de que la tipología opera transversalmente y trasciende los límites de la periodización histórica, de los estilos y de las geografías. Quisiera entonces enfojar mi charla en esta reaparición, pero con la condición de tener bien presente desde el vamos el hecho de que la historia nunca se repite y que aunque cuando escuchemos voces, palabras y pensamientos que resuenan con un pasado no muy lejano, es nuestra obligación intelectual en entender, despejar e identificar lo antes posible aquello que es diferente, nuevo y único de este momento y que lo distingue de aquello que nos recuerda. En realidad, este reconocimiento de que es lo que es diferente en esta reaparición de la tipología es tema fundamental de lo que propongo. Así quisiera entonces esbozar cómo veo esta situación en toda su frescura inicial y de marcar el territorio intelectual que podría ocupar y actuar de tal manera que podamos explorar esta relación entre historia y proyecto sin caer en continuidades falsas. Me sirve para comenzar el recordar un momento importantísimo cuando de forma similar se recordó al mundo de la arquitectura y del proyecto en particular la relevancia del concepto del tipo en el famoso artículo de Julio Carlo Argan de 1963 del cual estoy seguro aquellos de ustedes que son de mi generación o la siguiente conocen bien y con el cual quisiera comenzar esta discusión. El tipo, y lo leo, no es formulado a priori sino que siempre se deduce de una serie de ejemplares. Pero si bien esta reaparición puede aparecer similar a la de la reciente Bienal de Chicago en tanto apela a un concepto teórico preexistente los tiempos son muy distintos en cada una de estas instancias y si fue importante tanto en 1963 como lo es ahora esa importancia se debe a muchas y muy diferentes razones. En el primer caso la reintroducción de Argan fue importante porque fue escrito originalmente exclusivamente para una audiencia académica de historiadores del arte en ocasión de un homenaje en Viena a Hans Sedlmayr y publicado en Múnich en 1962 y que recién resonó en el campo de la arquitectura cuando fue reimpreso en un ejemplar de la hoy legendaria architectural design de Mónica Pidgeon en traducción de Josef Riechwert y en un momento que se vivía como el crepúsculo del modernismo. Es decir, en 1963 la arquitectura salió de su especificidad moderna y fue a otro dominio, hasta entonces marginado por ella, el de la historia a buscar una guía para reorientar su camino metodológico y teórico. El de ahora en cambio es importante precisamente porque ocurre clarísimamente no como una importación de conceptos desde otra disciplina sino que ocurre dentro del campo de la teoría y la práctica de la arquitectura misma y se lo anuncia como recuperación de un concepto que tuvo un intenso protagonismo tan solo una generación y media atrás y que súbitamente con la misma intensidad que irrumpió en el 63 desapareció del vocabulario y del discurso hacia finales del previo milenio. Volviendo entonces al momento del artículo de Argan, ya que este fue verdaderamente un ingrediente nuevo y provocador en la discusión del futuro del lánguido modernismo prevalente en los 60, el proyecto apenas necesitaría unos pocos años para presenciar el comienzo de un verdadero aluvión de actividades experimentales y teóricas que se desarrollaron alrededor del concepto de tipo y que yo agruparía en dos distintas perspectivas. Un punto de vista anglosajón, ejemplificado a la izquierda, y un punto de vista continental, europeo, digamos, a la derecha. Los dos reflejando un renovado interés en el rol fundacional de la historia en el proyecto, en el uso de precedentes históricos y del tipo, y en el rol de protagonista indiscutible y generador que tiene la ciudad en la especulación teórica y proyectual del urbanismo, de la arquitectura y de sus relaciones con la cultura. Pero esas dos versiones no comparten la misma definición sobre la naturaleza del tipo y ciertamente tienen una visión muy diferente sobre cuál es la ciudad a la que hacen referencia. Hay otra contribución menos conocida y discutida, pero crucial para mí, y creo para muchos, que directamente confronta desde la perspectiva anglosajona al tema del tipo desde el punto de vista de la metodología del diseño, que es el de Alan Cochoon, pero que en esta charla prefiero dejarlo de lado y solo retener su importantísima caracterización de la tipología desde el punto de vista iconográfico más que el abstracto formal. Volveremos a esta dicotomía más tarde. Es en el momento más intenso de este periodo de producción teórica y proyectual, en 1978, cuando una contribución que es hito y pivote en este debate llega a través de la revista Oppositions 3, número 13 del Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos de New York, en un artículo de Rafael Moneo que clarifica no solo el rol de la tipología en el proyecto, sino que también, de manera importante, historiza con gran lucidez y capacidad de síntesis las encarnaciones diversas que éste tuvo a lo largo de la historia del pensamiento y la práctica de arquitectura en la cultura occidental. Vuelvo a esto para puntualizar que se me ocurrió mostrar las tapas de revistas porque me doy cuenta que la nueva generación no tiene relación con revistas y las previas de las cuales pertenezco vivíamos de las revistas y compartíamos exactamente las mismas lecturas porque todos estábamos suscriptos a las mismas y recordamos a ellas por las tapas. Pero bueno, esto ahora deviene una imagen y me parece interesante mostrarlas. Permítame recordar la memorable frase inicial de Moneo que ha estado ya puesta aquí que es muy fuerte. Preguntarse acerca de cuál es el significado de la noción de tipo en arquitectura es tanto como preguntarse cuál sea la naturaleza de la obra de arquitectura. Seguida, inmediatamente de otra, en la cual Rafael relativiza la unidad de estos conceptos al establecer la dialéctica en juego. Dice, responder significa para cada generación una redefinición de la esencia de la arquitectura y una explicación de todos sus problemas asociados. Esto a su vez requiere el establecimiento de una teoría cuya primera pregunta debe ser ¿qué clase de objeto es una obra de arquitectura? Esta pregunta debe retornar inevitablemente al concepto de tipo. Esta es una cápsula conceptual poderosísima que Moneo desarrolla sistemáticamente en sus dimensiones históricas, teóricas y operativas. Retengo ahora de Moneo el argumento de la dialéctica compleja que anida en la naturaleza de la tipología, la cual presenta por un lado la idea implícita y unificadora de que tipología y tipo son partes constitutivas de aquello que es la arquitectura misma, pero también y por el otro que como tales ellas no son inmutables, sino que por el contrario son variables en el proyecto, ocupando diferentes posiciones y actuando en diferentes roles que dependen de las circunstancias y oportunidades y tal vez también del zeitgeist si se me permite sacar a la luz a este fantasma que siempre acecha la investigación histórica. Aquí debo restablecer la obvia, pero la más de las veces olvidada condición de existencia de este concepto, que a pesar de la casi irresistible tentación de analogarlo a las ciencias naturales de donde tomó prestado su vocabulario y su apariencia sistemática, la tipología arquitectónica no es una categoría científica sino una construcción ideológica y como tal existe en la cultura como toda estructura narrativa que organiza, explica y activa sus prácticas culturales en un determinado momento. Lo que es decir que como tal su condición y estatus teóricos son variables y creo yo cada momento histórico necesita definirla en sus propios términos. Y que esta también pareciera ser la suerte hoy día de la clasificación científica es también tema de debate, pero que no tomamos partido hoy aquí, solo quedamos en la arquitectura. La acumulación de estos posicionamientos diversos es lo que quisiera revisar primero hoy, comenzando con el reconocimiento de que tal vez en verdad hay edificios que comparten propiedades formales, algo que le resultaba ya ciertamente evidente a un observador en tiempos de Vitruvio y que deviene más claro y tangible en las ciudades del Renacimiento, donde muchos edificios fueron percibidos y comprendidos y descriptos como pertenecientes a clases de edificios. Frente a esto, Serlio dio el paso adelante con su primera protoclasificación que le proveyó un marco de referencia dentro del cual el discurso de la una y nombrado concepto de tipo pudo emerger y evolucionar. Los primeros pasos de tal irrupción conceptual necesitarían esperar hasta los 30 y 18 en Francia con las contribuciones teóricas de Perrault, Logier, Quatremer de Cancy, quienes ven en el tipo un vehículo para la ideación y que culmina hacia finales del siglo XVIII con las contribuciones del trabajo de Boulet y Ledoux, quienes adjuntan un contenido teórico sustancial y serio a estos observables, perdón, clases de edificios al acuñar un nuevo concepto, el carácter. Este era para ellos aquella cualidad o atributo que hace que un edificio comunique su propósito funcional o simbólico y al concebirlo así elevaron al tipo de su mera relación con el edificio a otra más compleja con la arquitectura, con mayúscula, e insinuar entonces que este concepto es también operativo y no simplemente una categoría para el análisis histórico. Seguidamente, uno de sus estudiantes más dotados, Jean-Nicolas Louis Durand, produce un viraje en el curso de esta evolución conceptual transformando el concepto de carácter en el de género y así desplazándolo del dominio del discurso a aquello de la metodología. En esta visión de Durand, la grilla, los ejes, la composición de elementos basada en un repertorio limitado de formas son las partes interactivas de un método que puede generar cualquier edificio. Al mismo tiempo, ellos son, en tanto método, el emblema tipológico que lleva la marca indeleble del nacimiento de ni más ni menos que la institución de la educación formal de la arquitectura y de la cual aún somos los herederos. Así tenemos primero un discurso y luego un método instalados en nuestra conciencia como momentos significantes de nuestro análisis. Aquí creo necesario registrar el hecho de la ambigua relación que el modernismo tuvo con los conceptos de tipo y tipología. Dentro de la diversidad de encarnaciones del modernismo es posible encontrar una versión de tipo que es recurrente y consistente y directamente legada a la tradición Buzzards y sus metodologías de composición que muchos historiadores y teóricos, notablemente entre ellos Rainer Bannam, nos han señalado con mucha claridad. También debemos notar que esta versión de tipo es muy restringida y acotada al asentarse sobre el antagonismo endémico que el modernismo tuvo hacia el rol que el precedente histórico pueda jugar en el proyecto, mientras al mismo tiempo muestran el modernismo una adhesión constante al principio que es verdaderamente moderno de clasificar ciertas clases formales de edificio como ready-made y a tal punto de ser ofrecidos como catálogos, siempre y cuando esos tipos sean aquellos de invención moderna, bien ejemplificados por uno de los temas emblemáticos del modernismo, de la modernidad, la función y del cual las tipologías de vivienda son su paradigma. De frente a este sendero oscilante de posiciones cambiantes, yo me pregunto en ocasión del llamado de la Bienal de Chicago a dónde estamos planteados desde la teoría y la práctica hoy en relación a los conceptos de tipo y tipología. Esta noche, si bien no es posible responder definitivamente a tal pregunta, siento que al menos podemos describir el campo de acción de marcar el territorio conceptual y asumir una posición estratégica que nos permita comenzar la tarea. Para ello propongo un ejercicio de análisis que me ha resultado útil y revelador. Digamos que vamos a escrutinizar la mente tipológica yendo a sus orígenes prediscursivos o a sus tiempos prediscursivos para ser menos pretenciosos que vamos a tratar de detectar y observar esos momentos de la historia cuando la tipología no existía como concepto ni como método cuando sólo estaban los edificios y la experiencia que el hombre tenía de ellos, experiencias que por otra parte, en cambio, sí eran tan complejas y ricas como las nuestras hoy. Esto es importante porque si actuamos como lo hacen por buenas razones los historiadores y basamos nuestro trabajo en los testimonios escritos, entonces el renacimiento sería nuestro único posible punto de partida para entender la tipología. Lo que propongo es completar el alcance de nuestra comprensión y para ello intentar describir el arco completo de la presencia del pensamiento tipológico que acompaña a la arquitectura desde sus principios en el acto de hacer, desde los tiempos cuando, mientras la arquitectura estaba indiscutiblemente presente en la vida de los hombres, la comprensión intelectual de algún tipo de estructura tipológica, su teorización y posible metodología, en cambio, estaban totalmente ausentes. Tal vez así, entonces, podremos vislumbrar la infancia de la mente tipológica en su momento de inocencia, infancia e inocencia no en términos de relativa complejidad, sino como metáfora puramente ilustrativa de la génesis y cronología del pensamiento tipológico. En otras palabras, intentemos una especie de antropología del concepto de tipología. Y si esto nos agrega algo a la comprensión de este concepto, a continuación intentaremos completar ese arco y considerar y responder a la pregunta sobre nuestro posicionamiento hoy. Como primer paso, probemos desplazarnos tan solo un poco más atrás del renacimiento y poner nuestros pies en la alta edad media en un lugar notable, en Sicilia. ¿Por qué Sicilia brevemente? La razón es puramente personal y circunstancial y será suficiente decir ahora que Sicilia en su totalidad ocupa en mi vida de arquitecto un lugar muy especial, importante y formativo. Es un lugar histórico, geográfico y cultural que me provee aún hoy con ricos recursos que me ayudan a explorar estos temas de interés en todo momento y que al mismo tiempo me ofrecen siempre el material clarísimo de extraordinaria calidad y original y de valor crítico estratégico porque está suficientemente distante de los centros canónicos de la cultura europea. Empiezo con un evento de 1988 cuando fui invitado a participar en un simposio internacional en Palermo para celebrar el aniversario del octavo centenario, 800 años, de la consagración de su catedral metropolitana. Este es el libro que publica el convenio, el congreso. Este fue organizado como un encuentro de estudiosos y de profesionales de la arquitectura con el objetivo de generar estrategias consensuales acerca de cómo enfrentar e intervenir en el restauro y la conservación de este monumento único y complejo. Hoy la catedral muestra en su magnificencia arquitectónica la evidencia y la riqueza que dejaron los distintos momentos civilizadores de su historia, es decir, las importantes modificaciones de las intervenciones renacentistas, barrocas y del periodo neoclásico al mismo tiempo que mantienen visibles los vestigios de su genética normanda en las fases fundacionales del siglo XII. Para mi sorpresa, a lo largo de tres días de deliberaciones de estudiosos provenientes de la disciplina de la historia, la historia del arte, la historia de la arquitectura, la arqueología, la paleografía y la conservación, no se llegó a revelar ningún camino a seguir ni a producir algún tipo de asesoramiento o especificación de medidas a implementar que guiaran a las decisiones inminentes que se debían tomar con respecto a la conservación y al restauro del monumento. Lo que sí en cambio presenciamos fue una lucha entre distintas facciones que defendían cierto periodo histórico o estilístico por sobre los otros y que promovían borraduras selectivas de aquellos menospreciados en favor de aquellos preferidos y todo esto, todo este fragor en nombre de la autenticidad. Al llegar mi turno me sorprendí a mí mismo con mi respuesta a este fórum al que había llegado humildemente con la intención de aprender algo de aquellos que sabían más que yo sobre el edificio, sobre cómo cuidarlo y así dejando de lado mi intervención preparada por escrito improvisé una apasionada respuesta basada en una experiencia personal, vivencial e intelectual que había tenido con la catedral y que comprendí como parte de una experiencia más compleja y amplia que ya yo tenía con la extraordinaria arquitectura de la isla. Es que hacía ya seis años que participaba profesionalmente y académicamente en actividades en Sicilia y que me habían llevado constantemente de un confín al otro de la isla y que entre las muchas experiencias felices siempre destacó entre ellas una en particular coincidencia con el entorno palermitano. Es que en paralelo a la catedral de Palermo existen otras dos que fueron erigidas simultáneamente en las últimas décadas del siglo XII, las tres promovidas por el mismo patronizador, la autoridad normanda, gobernante de Sicilia, e impulsadas por el mismo objetivo. Cada una aspiraba a convertirse en la catedral madre de ese joven dominio recientemente establecido. No es necesario decir que en el contexto de nuestra conversación las tres compartieron un mismo origen tipológico, comenzando por la catedral de Chefalú, que la ven ahí emplazada en este extraordinario contexto físico-geográfico, y esta es una visión más cercana, seguida unas décadas más tarde y conjuntamente por aquellas dos de Monreal, que aquí vemos el interior, y la de Palermo. Estos tres magníficos monumentos, que competían por el mismo premio, nos ofrecen un perfecto laboratorio donde encarar una exploración comparativa sobre cómo la mente tipológica, prediscursiva, hubo de imaginar y crear un edificio en el cual se articularan los requerimientos programáticos, el sitio específico, las condiciones políticos, sociales y materiales, y además, y esto es lo importante, cómo en el tiempo evolucionaron a lo largo de sus trayectorias individuales, llegando a producir tres edificios altamente singulares, idiosincráticos y totalmente diferentes. Dejando detalles de lado, mi reacción en el simposio fue producto de toda esta experiencia acumulada por los siglos y que destacaba por sobre todo las destellantes diferencias entre estos tres edificios. Es decir, las extraordinarias singularidades que cada uno de ellos ofrece a nuestros sentidos, precisamente como rotundas evidencias, por un lado, de sus respectivas y diversas fortunas históricas y artísticas, que se despliegan en un circuito que es visitable en el lapso de una sola jornada. Como decía el otro día, se puede ir temprano a la mañana a Monreal, esta, antes del mediodía la de Palermo y luego del almuerzo ir a presenciar la puesta de sol en la catedral de Chéfalú, que es magnífica. Por otro lado, las múltiples posibilidades que se abren desde el momento en que, en total sincronía, comparten un origen formal que los define y desde el cual comienzan casi de inmediato itinerarios divergentes que hacen que cada una se transforme en una pieza de arquitectura única y extraordinaria. Chéfalú, a donde asistimos a una mutación ambiental especial desconocida. Chéfalú es a donde podemos experimentar la idea original en forma casi intacta y a donde las cicatrices de su lucha inicial con una tipología en formación son visibles y que veremos en un minuto. Monreal, a donde asistimos a una mutación ambiental especial desconocida hasta entonces que altera la experiencia del edificio en la medida en que deviene aquí, en las extensas superficies de sus muros interiores de tela, la tela pictórica, a donde un preciso mensaje iconográfico sobre la propagación de la fe se despliega ante nuestros ojos en brillos destellantes de mosaicos preciosos sin dejar un centímetro cuadrado sin cubrir. Palermo, en cambio, acumula y registra y muestra la historia animada, intensa y a veces violenta de su historia arquitectónica que refleja los avatares vaivenes y cambios sociales, ideológicos, políticos, como así también aquellos estilísticos, urbanísticos y materiales a lo largo de ocho siglos. Así para mí, en el simposio, y para terminar con eso, favorecer a un periodo sobre otro como más auténtico significaba negarle a Palermo y, por extensión, a cada una de las otras, precisamente el merecido sello de autenticidad que reflejara su protagonismo en las historias particulares que le tocaron vivir a cada una. Aquí vemos las plantas, los cortes y las volumetrías y sus fechas de consagración de las tres catedrales. Como se ve, hablando tipológicamente, las tres se nos aparecen como iguales, pero observando con cuidado y más de cerca algunas diferencias emergen que son significantes para nuestra discusión. Chefalú, a la izquierda, la más distante cronológica de las otras dos, por dos décadas, refleja claramente un formato divergente de lo que resultaría más adelante la característica de la arquitectura normanda, y que salta a la vista en las otras dos en un marcado detalle de planta. La catedral es el agregado de un módulo extra y diferente en el santuario que acomoda una mutación política determinante, ya que a fines del siglo XII el entonces ducado normando de Sicilia se convierte en el reino normando de Sicilia de tal manera, y acá vimos, vemos bien enmarcada esa diferencia en rojo, que la futura catedral debe acomodar en su espacio más importante de ceremonial de Estado una zona para los tronos de los reyes y a cada lado también lugares para los sarcófagos mortuorios de la familia real como de los arzobispos de la catedral. Esto requería más espacio y de allí este agregado fundamental al títulos, que es el antitítulos, cuya ausencia es Chefalú, que llegó al mundo demasiado temprano para poder incluirlo, la eliminó sin más de la carrera en la que todas aspiraban a ganar y cuyo premio era el convertirse en catedral del reino. Creo que tal mutación de la planta es fácil de entender dadas estas razones funcionales y simbólicas que acabo de explicar, pero al mismo tiempo éstas nos presentan a aquellos que conocemos algo de arquitectura cristiana temprana con una incógnita, que son el títulos y el antitítulos. Aquí necesitaríamos un paréntesis para hacer un poco de historia pura. En la Europa medieval, digamos, en el importante año de 800 cuando es coronado Carlo Magno, los aventureros normandos, Nordmen, ya están descendiendo desde Escandinavia en Europa en distintas incursiones que terminan asentándolo firmemente en Normandía, que es como se conoce la región aún hoy, en el siglo XI y desde donde se expanden conquistando Sicilia en 1060 luego de un rápido barrido expansivo a lo largo y ancho de los confines del mundo medieval, destacándose en esto un par de destinos. Acá vemos el mundo en el siglo XII con el Sacro Imperio Romano, el Imperio Bizantino, los dominios musulmanes y luego las franjas, que ahora las voy a poner en particular, que ocupan los dominios normandos. Y ahí vemos Sicilia. Y destacan dos destinos finales en Europa en dos de sus mayores islas, Britania y Sicilia. Pero mientras que al llegar a Britania encontraron y conquistaron un dominio marginal y subdesarrollado de tribus anglosajonas cristianizadas, en Sicilia, en cambio, ya una centralidad geográfica mediterránea por excelencia, encontraron una sociedad compleja y organizada, fruto de una continua y larga maduración de siglos que acumuló sedimentos de todas las culturas que la habían habitado. Los fenicios, los griegos, los romanos, los bizantinos y los árabes. Ciertamente, cuando los normandos sientan pie en su tierra, lo que encuentran y conquistan en Sicilia fue una sociedad a donde la forma político-cultural era la de una sociedad islámica fresca, cultivada e inspiradora, que se había expandido en el siglo VII desde la península arábica hasta España, a lo largo del Magreb, África del Norte. Complicando aún más las cosas, esta sociedad islámica, madura y organizada, regida por la dinastía Fatimida, era tolerante en lo político, lo administrativo y lo religioso, permitiendo a los cristianos y a los judíos practicar sus fes e incluso florecer comercialmente en las artesanías y las letras. Pero, y esto es importantísimo, el cristianismo que dominaba en Sicilia no era el que los normandos traían con sí, el cristianismo latino, fiel a Roma, sino aquel separatista que respondía a la regla greco-bizantina. Y este desplazamiento confrontó a los normandos con un adversario doble que debía ser dominado, tanto política como espiritualmente, dado que la iglesia griega oriental rebelde al papa de Roma estaba ya en su periodo inicial de secesión con Occidente, que había ocurrido oficialmente en 1054. Y frente a esto, los conquistadores normandos necesitaban aún mantener sus buenas relaciones con Roma. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la arquitectura y el tema de la tipología? Estos contextos de cambio y confusión sociocultural son generalmente, en mi opinión, momentos en los que debería ser posible detectar la emergencia de nuevas tipologías edilicias. Y esto que estamos describiendo es un momento donde el contexto cultural e ideológico es complejo y hasta confuso, y cuyas dificultades los conquistadores normandos desarrollaron, frente a estas dificultades, ellos desarrollaron una estratégica política flexible que se acomodaba a las circunstancias y al lugar. Y esto nos da una entrada para interpretar estos y otros ciclos transformativos de precedentes arquitectónicos que ya están bien establecidos. Así, si seguimos interrogando estas plantas, podemos ahora ver aún muchas más cosas extrañas. Y es que el tipo que origina estas catedrales no era, como pensamos al principio, una planta basilical latina después de todo, aunque sí lo quería hacer, y desesperadamente. Lo que tenemos aquí es algo sin precedentes, inimaginable. Un intento de fusión de dos ritos y liturgias rivales, el latino y el greco oriental. Parte basílica latina, parte planta en cruz centralizada bizantina, combinadas para reconocer que, si bien venían con la bendición de Roma, la realidad de Campo los obligaba a tomar en cuenta e incluir los ritos, las liturgias bizantinas que practicaba la filigrafía cristiana siciliana. El cambio arquitectónico es un signo políticamente indiscutible y claro de inclusión. Las consecuencias arquitectónicas son enormes, particularmente durante el periodo subsiguiente. Las nuevas e irresueltas relaciones entre la nave y el santuario, como por ejemplo la más obvia y nunca dirimida, la contradicción entre el transepto latino y el crucero centralizado griego, que son perfectamente visibles aún hoy desde el exterior en Chephalú. Ahí tenemos las dos partes, pero totalmente una al lado de la otra, mitad y mitad. Y acá está el corte, a lo largo del transepto, que no es reconocible como tal en el corte, porque no saben bien cómo hacerlo. Que luego son destilados y suavizados, disimulados, pero aún irresueltos en, por ejemplo, esta iglesia más tardía, de unos 50 años después, en Palermo, una pequeña iglesia. Pero hay más. El campanile, que era en general un elemento flotante y disponible, digamos, en la Europa románica medieval, algunas veces erecto independientemente del templo, otras acoplado a un lado, otras a otro, algunas veces al otro, otras veces en el centro de la fachada o en el medio del crucero, en pares, flanqueando la fachada, en el medio, flanqueando la cúpula, o atrás, enmarcando el ábside y a veces aún absorbido en la fachada, ni qué decir en una instancia que conocemos que se hizo torcido, pero siempre prominente, destacado en una palabra arquitectónico. En estas catedrales palermitanas, en cambio, se ubica inatento y casualmente, por un lado, en Chefalú y Monreale, en la forma de un par robusto y tosco, flanqueando la nave central en la fachada principal, disimulando así lo que son en realidad, en este contexto político, torres de defensa militar. Y es una motivación defensiva que resulta explícita en la última versión, la más audaz y sorprendente del campanile de la Catedral de Palermo, cuando la torre defensiva y campanile emerge afirmativamente y arquitectónicamente como elemento compositivo y no como agregado casual y de manera jamás vista ni repetida en la historia de la arquitectura cristiana. Es una única torre maciza situada de frente a la fachada principal, exactamente en eje con la nave central de la catedral, con la que comparte su ancho y su eje de simetría. Así, desde el punto de vista defensivo y militar, este campanile amplía al máximo el campo visual y la eficiencia defensiva del conjunto, cuyo rol se desdobla entonces en templo y fuerte, acción que se remata y completa con otro nuevo elemento, un circuito de circulación continua que enlaza a nivel de los techos a los dos volúmenes que requieren entonces la construcción de dos puentes de arco medieval para completarlo. Y que los vemos aquí saliendo de la fachada hacia la torre, ahí vemos su ubicación aquí en la fachada y acá en los techos, las circulaciones y una foto ya más clara, que es esta donde está la cruzada, pero allá con las torres más tardías. Circulación continua, Antonio, que enlaza a nivel de los techos a los dos volúmenes que requieren entonces la construcción de estos puentes. Y si insistimos en interrogar a estas torres como elementos puramente formales, nuevamente se nos abre otra puerta en otra dirección que nos revela otra dimensión de esta historia de intensas transformaciones y de fertilizaciones cruzadas. Estos volúmenes prismáticos y masivos son en realidad, macizos, son en realidad parte de la materialidad de la tecnología y del vocabulario formal que ya poblaban esta isla en el siglo XI. Son las torres defensivas árabes que los normandos encontraron ya erectas puntuando el paisaje de la isla. Ciertamente la dinastía normanda de los Ottvil o Alta Vila, como lo dicen en italiano, no desembarcó en Sicilia cargando en su equipaje un juego completo de ready-made de arquitectura, tecnología e ideología. Ellos trajeron memorias de edificios, experiencias de vidas y lugares, imágenes y costumbres observadas, recuerdos y en fin conocimientos prácticos tuvieron que adaptar, complementar o cambiar bajo las nuevas condiciones locales. Y las nuevas condiciones locales eran las de una sociedad avanzada, orgullosa de su propia arquitectura, ingeniería y mano de obra especializada, cuya calidad y destreza estaban bien por encima de todo aquello que estos aventureros nórdicos podían ofrecer. Y claro, también había lógicamente una estética árabe local, peculiar, consistente y expandida a lo largo y ancho de la isla, fruto de sus cuatro siglos de dominación. Bien ilustrada... Ups, perdón, vamos a... Miro un poquito... Bien ilustrada particularmente por la clase de mampostería de piedra ejecutada con precisión exquisita y que produce estas formas macizas, prismáticas, perfiladas, esculpidas y cinceladas con filigranas geométricas y motivos estructurales que seguirán apareciendo por mucho tiempo después del asentamiento de los normandos y en particular en la arquitectura doméstica y secular a donde las restricciones impuestas por las tradiciones y los rituales y los símbolos hacen la experimentación formal más fácil y fluida. Es difícil entender a simple vista que estos sean los palacios de reyes y nobles normandos separados por solo unas pocas generaciones de su origen francés con raíces escandinavas. Para terminar con esta serie de descubrimientos, un toque final. Encontramos en los interiores de esta arquitectura llamada normando árabe algo que no es ni lo uno ni lo otro. Interiores que sí son, en cambio, los testimonios de otra práctica artística diferente enraizada en otra fuente cultural y tecnológica que precedió a los árabes y que le da el toque final a la complejidad de esta arquitectura siciliana. Extensas superficies de inigualables mosaicos bizantinos que atestiguan inequívocamente a la presencia de otra civilización previa que sobrevivió por siglos a su propia caída política mantenida generación tras generación por las manos y ojos de los artesanos que practicaban este métier particular. Creo que podemos hacer ahora un inventario de todo esto. Lo que vemos en este episodio intenso y relativamente corto de experimentación arquitectónica son, después de todo, no más que 150 años. Es la dinámica productiva de una fuerza tipológica en acción, lo que yo llamaría previamente un momento prediscursivo, cuando la tipología es simplemente una fuerza operativa alimentada por la experiencia acumulada de una cultura y propulsada por las demandas particulares de un lugar y que necesitan ser articuladas en forma espacial a escala humana. Todo ello sin la pausa y las consideraciones requeridas por la teoría para la elaboración de marcos de referencia conceptuales. Propongo, caractericemos provisionalmente a este momento preconsciente como habitado por Tecné. Es decir, sí, la necesidad, la artesanía, lo físico, lo técnico. Es notable ver la facilidad con que las ideas, los símbolos opuestos, las energías de las funciones, de la ideología, de la política, tecnología y las artesanías armonizan y expresan en cada caso su determinación a seguir adelante de frente a cambios y nuevas condiciones y así crear, casi sin saberlo, una nueva arquitectura. Porque lo que es en definitiva aún más notable es la fiesta de creatividad, la inventiva y la libertad formal e ideológica resultantes de las que estas ocurrencias se valen cuando necesitan descifrar y resolver problemas, como la confrontación de ideas y elementos adversarios, contradictorios y presumiblemente irreconciliables o antitéticos se mezclan, copulan y crean lo nuevo, lo inefable, lo placentero, lo bello. Esto confirma la floja, la débil conexión que la figuración establece con el pretendido rigor tipológico. Pero al mismo tiempo confirma la exigencia que impone el tipo de transmitir algunos signos que le envía la historia y la cultura y que le aseguren o al menos prometan inteligibilidad, continuidad y comunicabilidad. Y esto es sólo un muestrario de algunos edificios, perdón, de algunos edificios en el área de Palermo que aparecen en este momento, en este muy corto momento en el que producen muchísimos edificios, en que están todas estas características volumétricas, formales, de ornamentación y de invención tipológica y arquitectónica, en definitiva. Aquí quisiera subrayar y sin demasiada elaboración para pensarlo y ponderarlo que la tipología en cualquier grado de conciencia que actúe en la mente y en las manos del diseñador, ciertamente demuestra a través de estos ejemplos de arquitectura el poder que posee y el rol central que asume en la articulación de las cuestiones y variables relacionadas con la expresión de la identidad cultural y con la integración de la diversidad cultural en las dos instancias dominantes de la producción arquitectónica hoy, por un lado en la concepción de nuevas obras y por el otro en las formulaciones de estrategias para la conservación de obras existentes. Temas que creo no es necesario enfatizar demasiado a esta audiencia, ya que son hoy apremiantes e inescapables en nuestra práctica, que es en esencia una práctica de significación cultural por excelencia. Más aún y a un nivel más conceptual y el paralelismo entre estas dos ocurrencias arquitectónicas, tan similares y al mismo tiempo tan distintas, cuestionan inevitable y urgentemente las definiciones corrientes de autenticidad. Les pido un poquito más de paciencia porque hay un atributo más muy importante del tipo cuando consideramos la manera en que hemos llegado a entender las relaciones entre la visualidad y la imaginación y que yo quisiera extraer de estos ejemplos sicilianos. Para verlo más claro propongo mirar a la historia de la Catedral de Palermo en secuencia cronológica inversa. Aquí la vemos de izquierda a derecha, de principio a su forma final, mirándola al revés, entendiendo que lo que vemos hoy es el resultado de una serie de cambios continuos, no sólo en la ornamentación y decoración, sino también en la configuración espacial y la imagen del edificio. Comenzando, entonces, de atrás para adelante, con la última transformación radical de manos del importante arquitecto neoclásico florentino Ferdinando Fuga al final del siglo XVIII, quien recibe un edificio que a sus ojos neoclásicos, obviamente era un bicho raro arquitectónico, de factura híbrida normando árabe bizantina, con toques renacentistas y que logra transformarlo en un verdadero templo católico romano, de forma basilical, con transepto y cúpulas en el crucero y una organización decorativa y unitaria en su interior. Verdaderamente un cambio drástico que nos cuesta digerir hoy día, a pesar de su destreza tecnológica y sus méritos formales estilísticos. Esta es la catedral del siglo XIX a principios, cuando se termina y ya no hubo más transformaciones. Les aviso que este es un Photoshop de la próxima imagen, que es la imagen, un óleo de la catedral renacentista, y el último, la original, también es una reconstrucción en Photoshop que he hecho yo encargado, basado en mi investigación, en los documentos y en lo que se sabe de las catedrales. Seguida entonces por la... Perdón, aquí la catedral del renacimiento tardío, que es, como les decía, la ilustración original, y en cambio esta que sigue es la visión de la catedral en su condición original, en el siglo XII. Esta es la catedral fortaleza del arzobispo Familia, que fue su constructor, y la que ganó el concurso. Volviendo al tema inicial. De esta secuencia de transformaciones, ahora sí organizadas cronológicamente, retengo la facilidad con que la imagen del edificio se desasocia, se desprende de la tipología que su inmutable planta tipo instauró en el origen, lo que subraya lo innecesario de una lógica y menos aún necesaria relación entre la noción abstracta y genérica de tipo y la realidad concreta de la imagen. Y ahora sí, peguemos un salto. Fue en esto, en esta indiferencia mutua entre tipo e imagen, a donde el postmodernismo encontró su energía inicial y con la cual cargó sus baterías y comenzó a operar. Ahora, me detengo en esta relación que entendemos débil y hasta no existente entre tipo e imagen, porque si bien hoy nos parece obvia, no era la manera prevalente de concebir el enlace entre estas dos condiciones definitorias del fenómeno arquitectónico, tanto por la historia, la crítica, la teoría y el proyecto, hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando aún se la tomaba como liazón indestructible, o mejor dicho, desde el punto de vista moralista del modernismo, como una relación que, cuando esa unión era alcanzada, en términos modernos, era indestructible y definía a la buena arquitectura. Es decir, una relación entre forma y contenido que fueran indiscutibles y que, por ende, era inmutable. Y que eso sí ya nos hace aterrizar inevitablemente a la otra punta del arco cronológico que comenzamos en el siglo XII. Entonces, ya ubicados a finales del milenio pasado, permítanme hacer un sumario de lo que creo son las contribuciones más importantes que el modernismo seriamente hizo desde sus inicios como avances en lo que hoy llamamos el discurso. La reactivación y articulación en la práctica del concepto de tipo y la posibilidad, o mejor dicho aún, la promesa de una metodología de diseño basada en principios derivados del concepto de tipo. Y esta promoción de una renovada mirada a los conceptos de tipo y tipología trajo al mismo tiempo dos nuevos elementos importantes. El primero, la toma de conciencia de los aspectos operativos del tipo. Toma de conciencia por primera vez, diría yo, que se enfoca por primera vez en la historia, en la capacidad transformativa del tipo, es decir, el descubrimiento y reconocimiento que un tipo es materia maleable, flexible, distorsionable, no solo formalmente, sino también en su constitución material, sus dimensiones, su estética y expresión, es decir, en su capacidad de presentarse bajo diversas expresiones retóricas, bien alejado de la visión de Durand, digamos. El segundo, como lógica secuela del primero, y que es que la comprensión de la complejidad de la relación entre tipo e imagen, complejidad que nos revela posibilidades sorprendentes, ya que el tipo puede dar sostén a una imagen, pero también puede intercambiarla con otra y finalmente, en algunas instancias, el tipo puede fundirse y desaparecer en la imagen misma. Podemos respirar hondo ahora y con un poco de buena voluntad ajustar los diales y enfocarnos en dos protagonistas ejemplares de aquel momento de toma de conciencia, Robert Venturi y Aldo Rossi, quienes se apoyaron fuertemente en la posibilidad y necesidad de desconectar una forma abstracta y genérica de la concretez de la imagen y con ellos avanzar en sus proyectos. Si Rossi y Venturi coinciden en la toma de conciencia, los caminos que toman y los destinos a los que llegan son, en cambio, opuestos o distintos. Es revelador que en la primera edición de Learning from Las Vegas, es solo en la primera edición, la primera ilustración de esta es una copia, un facímil de la enciclopedia de Loudon, que al ser insertada en un texto teórico del siglo XX después del modernismo, adquiere el valor de una novedad en el discurso arquitectónico. Observando con más detalle cada imagen, vemos que se trata de un tipo continuo, inmutable, y en cambio de versiones, de jackets, de ropa que se pone en el edificio para expresar ciertas cosas. Vemos la casa de un hombre y su mujer sin hijos, casa con veranda y terraza, con trellis, de estilo gótico, de estilo gótico monástico, y de estilo isabelino, pero siempre en el mismo tipo. Es también notable y fascinante detenerse un poco, y hoy, con la distancia, a notar las muchas similitudes que existen entre el pensamiento de Rossi y el de Venturi, y que subrayan la complejidad de su relación con la arquitectura, con el concepto de tipo y con aquel de la imagen. Si exploramos las fuentes que inspiran tanto a la arquitectura de Rossi como a la de Venturi, notamos su similar predilección por el fenómeno de la arquitectura vernácula, popular, o de la arquitectura minore, de la anonimidad. Aquí vemos Venturi, su relación con Las Vegas, el strip americano, y acá Rossi, en su relación con el vernacular europeo o incluso americano, en su primera visita en América, nota la arquitectura de Nueva Inglaterra. También tanto Berturi como Rossi se apoyan y dependen de las artes visuales de su tiempo, que son sus fuentes figurativas o representacionales claras y específicas. Venturi con Oldenburg y Warhol. Rossi con Mario Cironi y Giorgio de Grico. Los dos también muestran gran empatía con los objetos de uso diario. Este es Venturi, los objetos de uso diario arquitecturalizados, digamos. Dependen y necesitan todo esto por la razón teórica que autoriza el desconectar las formas genéricas y abstractas características del tipo que heredaron del iluminismo y de la pragmática de Bossart, de la imagen concreta de cada fenómeno arquitectónico singular que les permite explorar en el proyecto la condición de la arquitectura y su política imaginaria al final del siglo XX. En el caso de Venturi, las relaciones complejas que existen entre la tipología, la historia y la imagen son inherentes a la manera en la que él entendía y concebía la arquitectura. En la historia de la arquitectura y del arte occidental, Venturi buscaba una fuente de conocimiento, pero además de encontrar eso, también encontró el sustento para su concepción y uso del precedente histórico, habiendo detectado en sus años formativos en Italia la posibilidad de separar física y conceptualmente la imagen del tipo. Y es revelador que en la discusión de este tema, Venturi utiliza un ejemplo de arquitectura árabe normando de Palermo, la forma de aplicación de los mosaicos en forma continua, maleable, casi como una pintura que desconoce y ablanda los lineamientos tectónicos constructivos de la iglesia, en este caso la martorana de Palermo. Y con este descubrimiento, él nos ofrece no sólo una explicación acerca de cómo funciona esa independencia entre tipo e imagen, al menos en el paisaje urbano de USA, de los Estados Unidos, sino que nos ofrece explícitamente una metodología de trabajo que permite y valida el free play de la imagen en el proyecto. ¿Qué es el decorated shed? Un concepto que elabora junto a Denise Scott Brown, sino una demostración poderosa de este principio que ellos siguieron y aplicaron religiosamente en todo su trabajo. ¿Y a dónde encontrar, para Venturi, en la historia de la arquitectura, el mayor soporte a este principio? Estudió claramente en el barroco romano, en la separación de la fachada de la planta. Por su lado, Rossi lucha con una fuerza contraria, mientras que muy temprano en su carrera de teórico declara que el tipo es indiferente a la función, ya en sí un grito de rebelión contra el modernismo, continúa silencioso en relación con la posibilidad de liberar la imagen del tipo. Pero no porque no la descubre, sino porque para su programa ideológico no vale mostrar la intercambiabilidad de la imagen en un tipo fijo, sino al revés. El esfuerzo de encontrar entre todas las posibles imágenes cuál es ella la que representa mejor la idea de tipo. Y es que para sus intenciones teóricas, al revés que Venturi, Rossi necesita una imagen estable. Él está en una búsqueda profunda de un principio inexpugnable que ancle al elusivo tipo dentro de la mucho más amplia matriz de la ciudad. Pero al probar su tesis, la tesis misma sucumbe inexorablemente al dominio de la imagen, algo que le sucede a la arquitectura cada vez que quiere persuadir, pero aún no está presente físicamente en el mundo material. Así, desprovista de existencia espacial, la arquitectura necesita del dibujo, del modelo, de la miniatura, para que le ayuden a sintetizar y transmitir ese principio. Y es cierto que Rossi, al intentar representar y condensar el modelo compuesto y expansivo que pone en movimiento la dinámica del trío, tipología arquitectónica, morfología urbana y memoria colectiva, pide lo imposible. Que es encontrar una ilustración visual sintética que pueda encarnar esa complejidad y que al mismo tiempo esa ilustración hecha a imagen, que depende para ser encarnada de un dibujo, no sea específica, sino abstracta. Requerimiento que es, por supuesto, imposible de cubrir. Pero aún más Rossi complica esta imposibilidad con su visión reductiva y personal sobre cuáles son los elementos constitutivos de esa visión, algo que clara y hermosamente lo expresa con sus propias palabras en este melancólico pasaje poblado de imágenes que al mismo tiempo que nos llenan y rebalsan los sentidos nos cierran la puerta a las posibilidades de una tipología en acción. Algo que apareció solo en inglés por lo que yo conozco y esta es mi traducción, la leo. Ahora me parece que todo ha sido ya visto. Cuando diseño, repito. Y en la observación de las cosas también observo la memoria. Yo diseño mis proyectos con un discreto afecto por cada uno de ellos, pero los reduzco a las cosas que me rodean, casas de campo, chimeneas, monumentos y objetos, como si todo surgiera y se generara en el tiempo. En esto, orígenes y finales se confunden. Peter Eisenman caracterizó con agudeza cáustica e incisiva a los edificios construidos por Rossi como, y lo cito, pobres representaciones de sus propios dibujos. Y al decirlo puso el dedo en la llaga, mostrando cómo la fuerza de las extraordinarias proposiciones conceptuales de Rossi era capaz de causar su propio colapso. En realidad, hubo algo muy circunstancial y al mismo tiempo muy revelador en la forma en que la obra y las ideas de Rossi se difundieron simultáneamente en el público arquitectónico, sobre todo en el mundo anglosajón, y el tremendo impacto que tuvieron porque fue un proceso exclusivamente impulsado por las imágenes de sus dibujos y llevó inexorablemente a su rápido consumo y abuso. Un proceso que mi generación presenció y vivió en estado hipnótico y de sorpresa. Rossi no fue traducido al inglés hasta mucho después que sus imágenes habían sido consumidas. El impacto fue veloz, amplio y superficial, empequeñeciendo a su paso la riqueza del pensamiento rociano y reduciéndolo a una serie de imágenes que de a poco se fueron condensando más y más en una sola. La cabina solitaria. Por todo el impacto que su simplicidad y comunicabilidad tuvieron que resonaban fuertemente como referentes de una arquitectura originaria, elemental y fundacional. La choza primitiva y simbólica del origen de la arquitectura de otrora devino la pueril cabina rescatada de las memorias de playas mediterráneas de la niñez de Rossi y como tal un ícono intrascendente. Y así tanto el reduccionismo que propone Rossi por un lado y la posibilidad de apertura total a un juego libre de imágenes al que Venturi aspiraba por su lado, ambos intentos intelectualmente profundos, visualmente provocadores, socavaron la eficacia de la tipología que está basada por un lado en su capacidad de armonizar conjuntamente el principio y la expresión con la motivación coyuntural y así estabilizar la historicidad de la imagen en el tipo al menos temporalmente y por el otro en conjugar la claridad abstracto formal con la articulación visual inspiradora que se desdibujan se debilitan y se pierden en aras de expresar una idea o un concepto fundamental los dos operan en los extremos de las posibilidades del proyecto uno ofreciendo obsesivamente el tipo como la figura trascendental y cuasi trágica y el otro como un vertiginoso y fugaz carrusel en una comedia de fantasías en nuestro diagrama sobre cómo la noción de tipo se hace parte del proceso del proyecto desde su prehistoria podemos entonces representar la saga de la tipología en este periodo del alto posmodernismo de manera que aparezca asociado con el pasaje de lo prediscursivo al discursivo y de lo discursivo a lo crítico que es lo que definiría la actividad de la crítica misma esto son anotaciones mías no quiere tener la fuerza de un cuadro total y definitivo estoy anotando cosas más que nada y más aún después de nuestras últimas hipótesis podemos completar este diagrama con aquello que define a la forma en que la tipología ha estado operando ininterrumpidamente desde entonces decisiva y casi exclusivamente es decir en el campo de la imagen en vista de esto y por buena parte de las dos últimas décadas muchos han predicho la muerte del tipo y la tipología epítomes de la abstracción y lo genérico y adversarios de lo particular y sensible vamos a poner una imagen negra por un rato para pensar y imaginar y recordar el recordar el reciente pasado así por un cierto periodo de casi dos décadas fuimos envueltos en las ráfagas que producía el pasaje veloz ante nuestros ojos de fascinantes imágenes resbalosas y suaves que provenían con gran brillo y misterio de un origen ignoto mudas y sin intención por declarar anclaje histórico o geneología cultural algunos solo reclamaban atención por su extrañeza formal y su pedigree técnico digital de contemporaneidad y su continuo e interminable desfile de modelos únicos parecía probar que el tipo no podría ya recobrar su poder y control en la generación del proyecto de alguna manera y con razón es comprensible ver que la degradación producida por los excesos estilísticos del postmodernismo fuera atribuible a los efectos de demasiada imagen y poca sustancia como el medio en el que la tipología luchaba por sobrevivir y que entonces lo único que cabía esperar es su caída final en un simple y claro pastiche historicista pero creo que no había que apurarse tanto después de Rossi Venturi podría decirse que el tipo reducido a ícono no desapareció pero sí que se retrajo a esperar en los márgenes de la escena protagónica aún blandiendo sus indestructibles atributos figurativos que se convierten en refugio de una idea de la arquitectura que siguió esperando en un largo impas que comienza a dar señales de resolución y renacimiento allí esperó por lo que pareció por momentos un periodo interminable en el que se halló a sí misma desprovista de método despojada de discurso incapaz de autoanálisis y autocrítica y en condiciones intelectualmente escuálidas a las cuales se sumó el agotamiento de la teoría que ya venía decayendo desde antes de la invasión digital pareciera entonces que está ya listo para una vuelta en escena y lo que digo no es simplemente un recurso retórico a metáforas bellas para hacernos darnos esperanzas sorprendentemente si miramos muy de cerca podemos detectar esta presencia marginal habitando a la vista de todos la obra de los arquitectos más significantes de este último periodo comenzando por el menos sospechoso Frank Gehry que desde mi punto de vista es un tipologista incorregible y consistente observando su obra cuadradosamente y hurgando entre los pliegues de su bravura formal presenciamos un diálogo constante entre su manera personal de experimentación y búsqueda formal con el tipo en su versión más básica y rociana la imagen del tipo se reencarna en casi todos sus proyectos y aquí hay algunos ejemplos clarísimos la casa para un cineasta de Hollywood una obra temprana que desmantela la vivienda convencional suburbana y despliega todos sus elementos a la manera de un Duran con sabor a fin de siglo XX desmembrados y no seguros de qué lazos establecer entre sí el living room el patio el comedor la cocina solitarios incluso el corredor mismo como digo a la espera de un renovado método de composición que los recomponga en una figuración intencional que nos refiere a todo ese caos de restos de celuloides desparramados en el piso del laboratorio después de los tijeretazos creativos efectuados por el editor del film que es su usuario en su desmembrada apariencia definen bien ese momento inicial de Gery como el preámbulo a las fases subsiguientes de su producción los Yola donde ya no uno sino un conjunto de tipos son presentados en competencia entre ellos una capilla un templo un bloque de viviendas modernistas todos organizados como una totalidad fragmentariamente compuesta o en proceso de composición y a donde el elemento más rociano de todos la barra rectilínea de viviendas larga y punteada por ventanas básicas y rectangulares se parte en una grieta central desde donde se derrama una escalera que pareciera incontrolable un paso que produce opuestos efectos formales y que será de aquí en adelante uno de los efectos identitarios de Gery ya se vislumbra que siempre necesitará a la inmutable ciudad de Rossi a su alrededor para poder destacar dentro de esta su obra firmada Praga es la prueba incontestable allí es donde la idea arquitectónica dominante depende del acto de pedir prestada la fachada ondulante del barroco y su metáfora de movimiento para lograr dos cosas al mismo tiempo por un lado la continuidad con la morfología del tejido urbano conformado por la tipología residencial del 900 y por otro a través del pliegue caprichoso de esta superficie de continuidad que asegura la efectividad del motivo identitario que es el efecto Gery Bilbao a donde dentro de la más extrema exuberancia formal podemos encontrar silencioso pero persistente al tipo urbano rociano por excelencia la barra neutral que conectará al museo con la ciudad novesentesca finalmente el Gery de Berlín desde mi punto de vista su obra más destilada elegante y convincente en presentación de estas ideas a donde la necesidad de diseñar bajo estrictos reglamentos municipales en el entorno histórico le impone al proyecto la disciplina calmada y ordenada de la ciudad europea y a donde el efecto Gery queda reservado al interior para ser expuesto como una verdadera joya dentro de un exquisito cofre de madera podemos podemos ahora indagar a Kuljas con estas mismas preguntas no habiendo sido nunca un negador de la tipología canalizada desde temprano en su amor por el rascacielos como tipo definitorio de la ciudad contemporánea él pareció titubear y oscilar frente a él por momentos por un lado su asombroso CCTV en Beijing un osado intento de aniquilar las características formales funcionales y simbólicas del rascacielo que en este caso deberíamos llamar rascazuelos sin intención derogatoria pero inevitablemente cómica y por otro con su notable y casi instantánea retracción que pareciera un acto penitente de mea culpa en el irrefutable insistente y tipológicamente triunfante conjunto del de Rotterdam pero tal vez hoy el ejemplo más persistente y conmovedor de una presencia tipológica se encuentra a lo largo de la obra de Herzog y de Merón con su insistencia en una imagen singular que se repite ritualísticamente a intervalos regulares como una letanía de reafirmación tipológica como si quisieran decir que en su corazón la cabina rociana estará siempre presente y que es necesario sacrificarla periódicamente con un acto de purificación actos en los que reconoce también su periodicidad y constante homenaje abiertamente explícito a quien fuera su mentor y maestro Aldo Rossi este acto de aparente encarnación reencarnación eterna y recurrente que a veces tiene resonancias de Requiem pareciera haber alcanzado una fase de mutación que he observado con gran interés ya que lo leo como anunciando una inversión de este tono ritualístico casi religioso cuando la cabina emblemática que es el tabernáculo del ritual alterada con gran imaginación deviene generatriz de futuro en uno de sus más vigorosas complejas y extraordinarias intervenciones urbanas a donde el verdadero tono antigatopardista anuncia que todo pareciera ser lo mismo pero allá todo ha cambiado me refiero a la fundación Feltrinelli de Milano a donde la cabina de techo a dos aguas se convierte en morfología urbana tipología edilicia y en memoria conjunto que paradójicamente dado su pedigrí produce una novedad tremenda en esta vibrante ciudad europea el tipo se ha vuelto definitivamente indiferente a su correspondiente morfología urbana porque este corte a doble cubierta a dos aguas no tiene nada que ver ni con Milán ni con este barrio en particular ni con las construcciones históricas a las que replica es decir las murallas de la ciudad y sus puertas que solían ocupar este sitio y sobre cuyas trazas exactas se alza y despliega la nueva sede de la fundación Feltrinelli cambio drástico de escala que es ahora una cabina gigantesca reconfigurada en cristal y reencarnada en un rascacielos horizontal que revitaliza el barrio y que entiendo muestra una apertura a una nueva dirección a donde una imagen liberada de ataduras semánticas sale en busca de un nuevo tipo al que acoplarse múltiples desplazamientos e inversiones de varios órdenes conceptuales formales escalares materiales y figurativos que confunden los orígenes pero que avanzan con extrema claridad y certitud en la reconfiguración de la ciudad hay mucho que esperar de esto terminando entonces me pregunto a donde se encuentra mi pensamiento ahora sobre la arquitectura y su relación con la tipología vemos sentimos comprobamos que la historia no se repite y que estamos inevitablemente frente a un nuevo y necesario reposicionamiento teórico y conceptual pienso entonces que Moneo sigue teniendo razón y que tendremos que responder al desafío que él nos presenta y que presenta a todas las generaciones de arquitectos segundo que este impas que ya se acaba nos ha dado el tiempo para pensar mejor y con tranquilidad aquello que estaba sucediendo en paralelo en la arquitectura y mantener la compostura y la paciencia para aguantar el desfile un poco estéril pero necesario de una experimentación formal que la joven tecnología digital de representación nos pidió que exploráramos hasta su agotamiento más aún hemos también absorbido con calma el hecho de que la arquitectura está ahora plantada en un nuevo terreno una nueva cancha a donde se juega con jugadores conocidos pero más importante aún también con protagonistas condiciones de campo y reglas que son nuevos y que deben ser bienvenidos con consideración y optimismo pero también estoy sugiriendo que debemos considerar seriamente que es probable que estas cuestiones requieran como creo que siempre lo han hecho un retorno a los conceptos de tipo y tipología pareciera que no podemos desalojarlo del proceso creativo y que en verdad el tipo habita en el proyecto como inquilino permanente también él debe ser reconocido en su retorno la pregunta más fascinante y esperanzante es bajo qué apariencia se nos presentará y eso no está claro a través de la historia a veces aparentaba ser experiencia otras veces idea y aún otras método discurso imagen ícono me pregunto entonces no deberíamos considerar la posibilidad de que la imagen pueda hoy estar totalmente independizada de sus asociaciones iconográficas y tal vez ser considerada como una forma libre dentro de la cual aún pueda resonar su pedigree tecnológico y entonces jugar con ella de manera inteligente juiciosa y arquitectónica como Jacques Ampierre parecen estar probando aquí como intimé hace un rato a estas nuevas condiciones también debemos agregarles las demandas que nos imponen tanto los modos de conservación cultural y ambiental como sus guerras culturales y sus polémicas a la rastra como las nuevas formaciones sociales e institucionales que se están conformando esta panoblia de riquezas que se nos ofrecen deberían también propulsarnos a tratar de concebir nuevas posibilidades tipológicas así mientras sigo aceptando el desafío de Moneo tengo la tentación de rebelarme contra la hoy aparente estrechez y mezquindad de la concepción de Argan en la parte inicial de su artículo en cuanto entiende la génesis del tipo como sólo el resultado posible de una decantación y síntesis de ocurrencias pasadas en verdad creo firmemente que cuando nos desplazamos del campo académico y de la investigación histórica al campo del proyecto los tipos pueden ser inventados y creo que puedo probarlo con la historia misma pero claro inventados no de la nada como algunos diseñadores que en el pasado reciente deseaban cuando se lavaban cobardemente las manos para no asumir la difícil responsabilidad de producir formas y adjudicándoselas en vez al control de algoritmos impersonales y mecánicos que existían más allá de la arquitectura misma lo que propongo requiere primero que nada ni más ni menos que fortalecer la relación entre el proyecto y la historia volvemos aquí y pido perdón porque lo siento mucho que ya no podamos realimentar el sueño del retorno a nuestra infancia por más que añoremos los tiempos casi míticos cuando el constructor podía jugar libremente con los tipos las palabras las formas y al mismo tiempo ser sorprendido una y otra vez por los resultados pero yo espero en esta charla haber podido ayudar y ayudarnos a ver cómo todavía la poderosa combinación de historia y proyecto pueden propulsar a la imaginación hacia resultados aún no imaginables muchas gracias aplausos gracias aplausos y yo el micrófono lo tengo yo acá pero ese debe andar Como les dije, Jorge me pidió que volviera a repetir las breves reflexiones que se sucedieron a esta conferencia el otro día, el otro jueves, en la UBA. Pero consideren esto una apertura para las preguntas, porque nos interesa más la intervención del público. Voy a marcar solo algunas cosas. Jorge pasó de Sicilia a la Italia que conocimos de jóvenes y de Estados Unidos y después terminó en la Mirana actual y volvió a Sicilia. Todos estos temas fueron y siguen siendo importantísimos, particularmente importantes en nuestro mundo argentino. Acá en La Plata y en Buenos Aires también, vos iniciaste con Tony Díaz, el tema de la tipología fue fuertísimo. Rosy tuvo un impacto que continuó, yo diría incluso un poco más, que en un momento que ya se extinguía en el mundo todavía acá, resultaba importante, sobre todo en su vinculación con la trama urbana. Muchos siguieron y siguen trabajando en esa investigación, de manera que cuando Jorge me dijo, bueno, voy a trabajar sobre esto nuevamente, dije, fantástico, para volver a revisar estos temas. La segunda cuestión, el segundo debate que me parece que siguió y que nunca terminó, fue el debate entre historia y arquitectura, que yo asistí también cuando era joven. Siempre en Argentina las cosas fueron muy radicales, o sea que la historia prácticamente se había extinguido. Cuando se estaba en Buenos Aires, el Instituto de Arte Americano cerrado, prácticamente, ante el embate de un modernismo particular, un sociologismo también de la arquitectura. Después volvió la historia con una fuerza impensada y quedó, de todas maneras, girando para adelante y para atrás, porque tuvo sus límites también, la reflexión en esos momentos, fines de los 70 y 80, sobre la relativa autonomía de la historia con respecto a la arquitectura y viceversa, y cierta tensión de aquellas dos artes, diría yo, porque no creo que sean ciencias ninguna de las dos, una dedicada al espacio, la otra dedicada al tiempo. De qué manera la arquitectura registraba el tiempo y de qué manera la historia que era escrita registraba el espacio, siempre fue un problema, sobre todo para aquellos que trabajábamos, que formados como arquitectos, trabajamos en la historia de arquitectura y teníamos que escribir, además. Bueno, siempre tensiones de ese tipo permanecen. Fernando Aleata estuvo la semana pasada, fue en un congreso de docentes de historia de la arquitectura en Argentina en que se vuelve a plantear esta pregunta inicial de Jorge una y otra vez. Vi que alguien sacaba una foto del análisis tentativo de Jorge de separar prediscursivo, discursivo y crítico como instancias para hacer un análisis de esta deriva de la noción de tipo. Y ahí pensé también en otras cuestiones interesantísimas que están muy cercanas también a debates que se repiten una y otra vez. Lo prediscursivo, dijo Jorge, lo auténtico, lo artesano, lo que está antes del tipo, la mano. Uno se imagina, está muy cercano a una versión antropológica en que uno se imagina al artesano haciendo por primera vez esa vasija que va a contener agua. Eso es una especie de ilusión. La cabaña primitiva, le decíamos, volviendo a los yé, una especie de ilusión de que en el origen está determinado el destino y que se va a llegar de alguna manera allí. También una ilusión y una seducción por lo popular, por lo directo, por lo que está a la mano, que estaba en Rossi. Y, opuestamente, pareciera una tensión permanente con la parte discursiva, lo teórico, lo académico, lo intelectual, etc., que pareciera estar separado. Si este no es un debate típico de la Argentina, me vuelvo a mi casa, pero ustedes saben a qué me refiero. Una última cuestión, entonces, para marcar estos temas. Me pareció que Sicilia fue un ejemplo maravilloso, que está en el fondo, además, de nuestra tradición. Nosotros todavía venimos de los barcos italianos. Ahora hay otros barcos, hay barcos, comillas barcos, peruanos, colombianos, dominicanos, etc., que van a ir escribiendo otra historia. Esta mezcla siciliana, estas distintas capas con fallas que se van uniendo, también me hace recordar a la Argentina. Y Jorge mismo me dijo, cuando terminó la charla de la otra vez, pensé que ibas a citar a los jesuitas. Porque ahí tenemos un ejemplo, en las misiones jesuíticas, de un retrabajo sobre la, comillas, tipología, o como quiera llamarse, nativa, reescrita por los jesuitas, y que todavía tiene, digamos, la famosa tipología de rancho, que todavía tiene apertura para seguir retrabajándose. Mientras Rossi pensaba en la casita de la playa, de las playas venecianas, seguramente, nosotros pensamos en el rancho. Y ahí entonces también, en esta cuestión de seguir por ahí atado, un problema a esta ilusión del origen y de la autenticidad, pero al mismo tiempo sin poder nunca eliminarnos, esto nos devuelve siempre, una vez más, a la pregunta sobre el tipo. Yo quisiera, vi que varios estaban anotando, tomando nota, y así que voy a pasar ya el micrófono para las preguntas que le van a hacer a Jorge. Acá, Fernando León. A ver si alcanza. Bueno, yo simplemente, volviendo a Rossi, y volviendo a Argan, a mí siempre me llamó la atención porque el artículo de Argan, que leí hace mucho tiempo, está muy conectado a la voz tipo de la enciclopedia metódica y luego del diccionario de Catremar de Quincy. Y lo extraño siempre me pareció, tanto en Rossi como, bueno, Rossi lo toma, es, digamos, Catremar de Quincy construyó una especie de metafísica de la arquitectura que puede encontrarse en los países y que unía perfectamente el tema de tipo y carácter y que el carácter era, en definitiva, la materialización del tipo. Un tipo, pensar un tipo en sí mismo era imposible, era más discursivo que real. La materialización necesita del carácter y la sensación que uno tiene es que, volviendo a esa frase de Peter Eisenman, Rossi, los dibujos, es que Rossi, digamos, olvidó la noción de carácter, la dejó por el camino, ¿no es cierto? Que, en definitiva, la construcción que hace es la construcción de tipos puros, algo que Catremar o los clásicos o los franceses del siglo XVIII no hubieran pensado nunca y que tal vez esto vuelve a reaparecer en cierta imagen brutal del tipo que veíamos en las últimas imágenes, ¿no? Simplemente como reflexión. Sí, ¿no? Y es, bueno, es el problema de Rossi, es decir, él exactamente, él se olvida del problema del carácter y él se olvida que la noción de tipo, Catremar, que en sí, de quien sea, es una abstracción y que siempre, siempre, se materializa o no, pero siempre se convierte en una imagen que es concreta, que es visual, de algo, de una obra de arquitectura, pero que él pretende, al mismo tiempo, que sea genérica y que sea fundacional. Y por eso está bien verlo en relación a su contemporáneo, que es Venturi, que hace exactamente lo opuesto y que por lo mismo también, yo creo que se equivoca muchísimo porque deja como que todo es posible. Entonces no hay juicio, no hay manera de discernir, ¿no es cierto? Entonces estamos con el problema. Ellos dejan el problema al final clarísimamente intacto, sin haberlo resuelto. Y yo pienso que estamos en otro momento, que tampoco hay que planteárselo en esos términos ya, porque han pasado otras cosas y yo pienso que justamente cuando uno piensa que la noción de tipo y tipología son muy circunstanciales, existen en la historia de la arquitectura en un periodo corto y a lo mejor se pierde esa terminología, porque ya la asociación con las ciencias naturales, que es de donde viene, también ya no tiene más sentido, nadie tiene esa ambición de sistematicidad, de describir todos los tipos que existen cuando uno se da cuenta que es algo mucho más fluido que cada instancia. En realidad son, eso es lo que es, ahora se me está ocurriendo, siempre son todas excepciones, un poco lo que dice también Tafuri, que el Renacimiento no existe, que son todas excepciones, algo que no se puede abarcar, a qué no se puede tomar, digamos, y comprender. Son en general, al final, todas excepciones y por eso que a veces, ya pasado de toda esta discusión, yo prefiero no hablar más de tipo, pero hay que hablar, hay que hablar porque está de vuelta y por eso digo, hay que confrontarlo y no equivocarse en pensar que bueno, volvimos a Rossi y Venturi donde dejaron esta cosa, vamos a seguir con eso, no, no se puede seguir con esa discusión, ya se sabe que no funciona. o sea que tenemos un problema. No llega, sí. Me gustaría preguntarte y que me ayudes a pensar sobre dos personajes que me despertaron curiosidad en esta conversación. Uno es Abraken. Abraken. Sí, y el otro es Alexander. Sí. Bien. Los dos, los seguimos. Fui a Berkeley por Alexander. Bueno. Y me decepcionó muchísimo, te aviso ya de antemano. Muchísimo. Los dos que fueron casi en algún momento de culto para nosotros en los procesos de hacer cosas desde el punto de vista de la abstracción, ¿no? De la producción. Los dos terminan, Abraken con un libro que creo que se llama La estructura o La arquitectura del ordinario y Alexander con uno similar que no recuerdo el título. Pero terminan como una especie de vuelta hacia la arquitectura convencional, ordinaria, de la calle. Si no hay una especie de vuelta atrás de la mirada de lo abstracto al ordinario que también está en esta fascinación. Bueno, yo, lo que pasa es que, sí, claro, son también de ese momento y de un pensamiento tipológico fuertísimo y con líneas muy personales y muy originales. A mí lo que pasa es que lo de Alexander no es una vuelta a los orígenes, sino que es una dependencia en un empiricismo que es como brutalmente sin inspiración, digamos, como que mata la inspiración arquitectónica. Es decir, vamos a contar y sacar el promedio de dónde está... Hay un caso, porque él tenía los patterns y cada uno era un pattern número 277, que es a dónde se pone el número de la casa de la calle. Entonces, era todo estadístico y decía, bueno, el mejor lugar es a 10... Bueno, lo estoy exagerando, pero a 10 centímetros de la medianera y a 30 del... O sea, a 2 metros del piso, qué sé yo, a la izquierda. Era todo así. Realmente era una... Era... Llega a un nivel de exacerbación de la... de la... estadística de los datos. Van y miden todo y las puertas tienen que ser así. Entonces, llega a la prescripción basada en una... en un... Digamos, en lo que se ve y lo que se puede codificar de la reiteración de un... sucesiva de lo mismo. No es el tipo como... como puedo decir, proyectivo, algo que lleva hacia el futuro, sino que es un... casi un sistema estadístico de repetir, es decir, y los resultados arquitectónicos son exactamente eso. Es decir, son indistint... no se distinguen... Claro, uno puede pensar esa es la arquitectura. Y entonces, este... así hay que hacerlo y se acabó porque se ha probado que estadísticamente así, ahí es donde se pone el número de la casa. Es el mejor lugar. Pero bueno, pero... los arquitectos tienen, me parece, otra ambición, que también es figurativa, es simbólica, es representacional, es... es expresiva de ciertas cosas, es decir, hay una voluntad de trascender eso justamente que Alexander codifica estadísticamente y por eso es que me decepcionó muchísimo. ¿Qué tal, Jorge? Alberto Desbarra es mi nombre. Dado que hay muchos estudiantes y docentes, dado que al mismo tiempo esta noción de tipo y tipología está casi siempre presente en nuestros temas y programas a lo largo de la enseñanza de la arquitectura y el aprendizaje del proyecto, quiero vincular, como lo hiciste vos, proyecto e historia y al mismo tiempo cómo eso se puede empezar a concretizar en la propia enseñanza y aprendizaje de la arquitectura, en el proyecto de arquitectura. Es decir, cómo este mensaje en última instancia que describiste muy claramente se puede incluir dentro de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no es cierto? Es decir, casi un mensaje a los estudiantes y a los docentes que creemos también en este tipo de cosas, por supuesto. Sí, es difícil porque, digamos, la metodología del diseño también tiene mucha mala fama. Y entonces, yo no me animo todavía a decir si esto es un método o no, es una manera de pensar. No tengo respuesta a esto, pero es inevitable que tiene que llegar, digamos, esta discusión tiene que ser parte de la pedagogía porque, digamos, tiene que ver con el proceso creativo y con un desarrollo intelectual que, obviamente, está en la base de la relación historia y proyecto. Es decir, cómo se alimenta un proyecto de muchas cosas entre ellas la historia. Pero yo todavía no me animo a hablar de metodología realmente, de cómo esto se incorpora. Yo pienso que hay que hacerlo parte de la discusión del proyecto y ver qué pasa. Sé que no contesto, no ayudo nada. No, simplemente agrego una cosa que recuerdo en un artículo de Oriol Boigas cuando llamó instancia tipológica. Una reflexión me parece atinada. Bueno, uno puede siempre empezar como uno empieza con un programa de funciones con metros cuadrados. Uno puede empezar en la pedagogía con un tipo. Pero, es decir, lo que pasa es que no existe, nuevamente, es elusivo y siempre lo será. El tipo no existe. ¿Cuál es el tipo? Siempre vas a dar ejemplos. Ahí viene la idea del precedente. Por eso la historia. El precedente histórico. Y eso se da ya en la enseñanza en todos lados. Hoy casi no se puede presentar un ejercicio a un estudiante de un proyecto o de una tesis incluso sin estudiar precedentes que sean no iguales pero que ayuden a pensar el proyecto o en lo que se ha hecho antes. Entonces, eso está ya presente en el momento del enunciado del problema. Una cosa de pasárselo a Fernando a Gombrich hablando de tipologías o de categorías en la historia del arte. Decía una cosa muy linda. Algunos son nominalistas y los otros son tomistas. Unos proponen categorías y ordenan y otros son absolutamente nominalistas. Hablando sobre si existía el mañerismo o no existía o cómo era esa. Algún tipo hay que tomarlo más bien como instrumentos de organización y no como realidades. Con Fernando habíamos escrito un artículo que éramos siete escribiendo el artículo que se llamaba del modelo de la realidad o la realidad del modelo. Los modelos no son reales. No, claro. Son para organizar hasta que sirven. Cuando no sirven más no lo sirven. No, yo como no soy docente de arquitectura soy de historia voy a tratar de pasar en limpio o estoy tratando de pasar en limpio algunas cosas que escuché desde otra perspectiva respecto de la que planteaba recién Alberto Esbarra. Decía me decía mismo en realidad lo que estás diciendo es que el interés central sería no sobre digamos no volver a poner la mirada sobre el tipo sino volver a poner o poner la mirada sobre la complejidad de toda una trama de reapropiaciones y de préstamos que han hecho del tipo algo muy fértil digamos todas esas contaminaciones lo cual como docente de historia es una invitación también a repensar el modo en que se sistematiza y se transmite la historia e incluso digamos esto pone como en jaque hasta incluso la idea de canon vos hiciste un desplazamiento alucinante yendo a Sicilia digamos claro si es decir eso en eso si la utilidad para mi de Sicilia aparte que es una experiencia que la tuve intensísima de años de trabajar y que me di cuenta que me que me servía para entender mejor todo lo otro que también sabía admiraba que era la centralidad del renacimiento todo eso Florencia Roma todo eso y esto que es una historia paralela con la misma intensidad las mismas complejidades pero que no sigue el canon porque tiene otras no es que no haya esa esa cross fertilización cultural en Florencia existe también tienen unas tienen ahí la relación por ejemplo con Bizancio con Bizancio fuertísima en Florencia y también en Venecia pero son centralidades y uno las ha aceptado como el canon y vas a Sicilia y si si son iglesias y son con planta basilical parecen y son esto y son lo otro pero no son nada de eso es otra cosa y eso es fantástico es muy liberador ahora yo volviendo a ver cuál era en realidad si yo pienso que en un momento ahora no es yo creo que es importante volver a hablar de tipo porque se ha puesto en la escena como digo yo voy a la a la Bienal de Chicago a la inauguración y me encuentro que por todos lados todo el mundo hablando de tipo y ahora ya está todo el discurso en todas las escuelas todo el mundo Argan volvió a reaparecer y todo entonces no podés evitarlo y me parece bien pero hay que entonces entrar críticamente y yo pienso que no pero que no pienso que es necesario que haya que hablar de eso de ponerlo como central tampoco yo digamos yo en el sentido más general yo soy un ferviente creyente de que las formas solo vienen de las formas no vienen de las palabras es decir siempre la forma viene de otra forma digamos trabaja siempre con eso las formas no se inventan porque tienen siempre una carga analógica metafórica lo que sea inspirada en algo que te viene a la cabeza como las palabras y entonces de ahí empieza todo llámalo tipo llámalo historia llámalo lo que sea hay algo que tenemos que conocer con lo cual lo agarramos y hacemos otra cosa digamos consciente o no inconscientemente las formas vienen de las formas y punto para mí eso es indiscutible bueno muy bien muchísimas gracias gracias